Hola, buenos días, súbditos de la tecnología, le saluda Albert Mizrahi, bienvenidos a Contro al Son Español, a mi lado, cercano, virtual, pero muy muy calentito, y aquí conmigo está el mismísimo Dr. Zambudio, mi querido David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Albert, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Estoy contento, estoy en el sur de la Florida, estamos iniciando un año nuevo en la Comunidad Judía, así que eso es la gestión de la Comunidad Judía, y a los que no también les deseo un muy buen año, 5.784, para el que está llevando la cuenta, y en el calendario no judío, hoy es 18 de septiembre, el lunes 18 de septiembre, este año también se nos va rápido, me quedé que vive. Y se te fue como agua. Exacto. Oigan, bienvenidos, me da gusto escucharles, tenemos aquí mucha gente que nos saluda, por ejemplo, tenemos hoy a Larry, el hermano de Kerry, Larry y Kerry son unos hermanos, los hermanos Cañonga, que se conectan aquí para saludarles a todos ustedes, bienvenidos a los hermanos Cañonga, y a todos los demás que nos saludan desde México, desde el continente americano, y ojalá y tengamos a nuestros amigos españoles el día de hoy, para que nos juntamos internacionales, y no parezca que nada más somos de un solo continente. Así, escríbanme, por favor, en el chat de preguntas y respuestas, para los que nos están viendo en vivo, en la plataforma de webinar, si utilizamos, nos pueden aquí escribir en el panel de preguntas, la mayor parte de las veces les van a señalar, algunas otras las van a leer, y para la gente que nos escribe, que nos quiere escribir, nos pueden mandar un correo a seminario arroba contra el feo en México punto com, seminario arroba contra el feo en México punto com, por favor, escríbanos sus comentarios, sus propicciones, mándenos fotos encueradas, lo que hiciera. Aquí lo revisamos con mucho gusto, y para los que están perdidos, pueden entrar por favor a YouTube, Control 4 en español, en YouTube. ¿No me entiendes lo que digo, Samudio? No, no se entiende, estoy muy viciado. Estoy muy viciado. Creo que necesito mandar a cambiarme la voz, mandar a comprarme otros audífonos nuevos, los que estoy usando ya son nuevos. Sí, pero se escucha un siseo y además, este, hablas demasiado fuerte, demasiado rápido, que no se alcanza a distinguir lo que dices. Ah, bueno. Pues entonces hablaré más lento y hablaré más despacio. Por favor, la gente que nos escucha en YouTube puede dejar sus comentarios. Ahí también nos vamos a leer en el canal de YouTube, Control 4 en español. Para que por favor, se metan, se suscriban, den like a los videos y nos pongan ahí sus comentarios. En, siempre en el último video que dan ustedes en el canal de YouTube, vamos a tener el link para el webinar de la semana próxima, para los que quieran entrar en vivo. Y ahora sí, señores, los que están conectados, díganme por favor, les lléganme, nos escriben, para que aquí Leti les haga favor de enviarles unas donuts. ¿Qué quiere decir donuts, Samudio? A Leonardo, ¿no? ¿Les debemos donuts? Pero no está conectado. No está conectado ni Leo. A ver si ves a la gente de tus mandaciones que se conecta, para que les podamos mandar sus donas. Y, pues, por mientras, vamos a ver quién más nos escribe. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido Samudio? Pues de la actualización que salió la semana pasada, la versión 3.4.0. Que, igual, no trae cambios en hardware, pero sí cambios en la plataforma. Que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, esta es la actualización que salió ¿cuándo, mi querido Vic? El día martes, para ser exacto. O sea, está recién salidita del orden. Exactamente. Bueno, yo la tengo desde hace dos meses. Es otro cantar. Tú, sí. Tú eres todopoderoso, pero para nosotros, los humanos, no. Los mortales no tenemos acceso. Así que... Oye, pero, aunque tuvieras acceso, ¿podrías echarle un ojo? Porque ya me di cuenta que... O más bien, últimamente, nadie le gusta echarle un ojo a lo nuevo que tenemos. Y les cuesta trabajo después echar a andar un sistema por algo que no encontraba, no conocía que existía. ¿Sí me explico? Entonces... No, no, no. Exactamente. Que se apliquen en pocas palabras. Pero sí es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué cambios trajo. ¿Qué es lo nuevo que va a venir? Porque también, más adelante, con los anuncios que hizo Control 4, van a venir otras actualizaciones para los nuevos drivers de los nuevos dispositivos. Como el de Luma Bridge. Ok. Como el nuevo Triad. Triad One. Y sí hay que estar pendientes de ese tipo de cuestiones. No sé si sería buen momento para mencionarles, señores. Nuevamente, parezco disco rayado, pero ya Albert se dio cuenta que siguen usando los routers y modem de proveedor como router principal en el sistema. Les voy a decir a continuación, ya nosotros, y incluso Albert lo sabe, que no podemos asistirle si están manejando otras marcas de redes. Nosotros podemos asistirle en Control 4, con todo gusto, pero si ustedes desconocen el equipo que están utilizando y no encuentran en dónde hacer las configuraciones que se necesitan para que funcione el audio, el chime, otras circunstancias que requiere Control 4, y no cuenten con el hardware o los equipos necesarios, ya nosotros no podemos hacer nada de verdad. O sea, para explicárselos con peras y manzanas, nosotros con gusto les vamos a asesorar en Control 4 y todo lo referente, pero no nos pidan que les ayudemos a abrir un modem de Telmex, por ejemplo, o un modem de Total Play, o un model de Easy, o una, qué sé yo. O un router y otra marca, porque ya, este, digo, todas siguen existiendo llamadas, Albert, y tú ya, ya Albert ya verificó que los problemas en el chime, los problemas en el streaming, pues son por las marcas o equipos que ustedes manejan. O sea, no es que las demás marcas no funcionen, simplemente que no cuentan con las opciones necesarias para que se puedan configurar y estas puedan funcionar correctamente. Ya lo hemos mencionado infinidad de veces, pero creo que hoy en día siguen insistiendo ustedes en que el cliente, que la marca, que el equipo es más económico. Está bien, son sus proyectos, pero los conflictos existen desde la red. Entonces, mencionando esta parte con la actualización, Albert, ya es necesario, señores, que los problemas de la red los dejemos aparte. ¿Sí me explicó? O sea, si nosotros vamos a evolucionar en los sistemas en los que vamos a implementar mejores cosas, pues, ¿qué más da meter la parte estructural de comunicación del sistema? Y muchas veces en la parte que nos corresponde a nosotros de soporte, todavía siguen utilizando equipos de gama media-baja, en el cual, este, la... O sea, la red ya la tiene que tener dominada. La red ya no tiene que ser un obstáculo. La red tiene que salir perfecta y fácil y a la primera. Si ustedes se siguen atorando en la red, entonces les va a costar todo muchísimo más trabajo. Así que, por favor, como dice Samudio, utilicen los equipos de Arachnis, que están diseñados y fabricados para operar de forma perfecta con Control 4 y Oversee. Los demás equipos funcionan, algunos sí. O sea, si usted utiliza redes de otras marcas, hay equipos profesionales y semiprofesionales que sí funcionan, claro que sí lo hacen. Solo que nosotros no tenemos el conocimiento de todos los equipos que existen para poder ayudarlos cuando se enfrenten con algún problema. Si usted utiliza una red de... No sé, dime una marca buena de redes. Ubiquity, pero la línea top. O sea, porque también siempre se van con los comerciales. Entonces, está Netgear. Correcto. Si usted utiliza la línea de Netgear, la línea buena de Netgear, o la línea buena de Ubiquity, o la línea buena de Cisco, sí funciona. Claro que sí no funciona. Pero nosotros no tenemos el conocimiento de todos los dispositivos y todas las configuraciones que todas las marcas tienen. Sería una cosa titánica. Entonces, vamos a poder ayudarlos con los parámetros básicos y con lo que se les ofrezca el Control 4, pero no nos pidan que nos metamos a detalle con las redes que no conocemos. Entonces, nosotros lo que les pedimos y les recomendamos es que, por favor, utilicen Aracnis y Package y las marcas que son nativamente construidas para la marca. ¿Ok? Si no lo hacen, pues van a tener doble, triple y cuádruple chamba. Cuando necesiten ayuda, ni los de Cisco van a saber exactamente cómo funciona con Control 4, ni los de Control 4 van a saber exactamente cómo funciona con Cisco y así en todas las demás marcas. La única marca en la que vamos a saber perfecto de ambos lados qué es lo que se tiene que hacer es Package y Aracnis porque en eso estamos entrenados, para eso están construidas y diseñadas. ¿Ok? Así que, bienvenidos al webinar de hoy. Empiecen todos con un gran regaño para que les duela la cabeza y se pongan las pilas y les quiero recordar e insistir que existe una certificación de redes que se llama PC&A que la pueden adquirir a través nuestra y es una macro certificación avanzada en redes. Si usted quiere ser un experto en redes o quiere tener en su empresa algún experto, experto de verdad, en redes, necesita tomar esta certificación, nosotros le ayudamos a adquirir el kit porque se necesita un kit de hardware que usted utiliza durante la certificación. Nosotros con mucho gusto se la hacemos llegar. Tiene un costo, digamos, de recuperación, un costo muy bajo y al usted pasar el examen se le hace un rebate, o sea, se le regresa dinero de lo que usted pagó por este kit para motivarlo a que termine su examen y apruebe el curso. Van a adquirir una ventaja competitiva considerable e importante contra su competencia. Así que PC&A existe tanto para Aracnis como para Package como para Package, los hacen los dos. Es importante que lo conozca y que trate de tomar esta certificación. De verdad es importante y les va a servir para casi toda la tecnología que ustedes vayan a aplicar. Recuerden que la red es el organismo central de su, de la tecnología en la casa o en el proyecto, en el comercio donde ustedes vayan a implementar tecnología. A través de la red y dependiente de la red es todo lo que pasa tecnológicamente en una casa. Cada vez más y más dispositivos están conectados e interconectados y todo depende de la red. La red es la espina dorsal. Si usted pone una mala red o una red barata o una red que no corresponde al tipo de sistemas y de uso que se va en una casa las cosas van a empezar a fallar. Entonces les he dicho siempre van a ahorrarle a su cliente dinero y les va a traer problemas a ustedes. Pero bueno si ya lo van a hacer pues ahorrenle dinero no sé en las bocinas o en qué sé yo o sea en algo que no sea tan importante en las redes no les ahorren dinero por favor háganlo por ustedes ya vi aquí al señor Panzenchi desde Argentina lo extrañábamos a usted señor qué bueno que está conectado bienvenido vamos a mandar unos saludos y ya empezamos por favor Treya Martínez Mejía querido Carlos Ismel Necías Acosta Espuro Bernal Cervantes Da Silva Váez Bernal Vélez Suaste Fernández el señor Larry y su hermano Kerry Leo González ahí está mi querido Leo González y ya se conectó Leonardo Reyes mi querida Leti haga favor de mandarle unas donas aquí a el señor Leonardo Reyes que de por sí lo estuvieron regañando hoy en la mañana que Leo nos comente que Leo nos comente su experiencia con Aracnes él es el digamos que en México el que más cuentas de Aracnes tiene entre todos y el que ha estado trabajando desde hace varios años con la plataforma y él nos puede dar fe en realidad de lo que es funcional este Oversee dice dice Colasuro que ahorremos en donas Leti por favor que mandes mejor tacos mándale por favor aquí unos tacos a Colasurdo mándale unas donas aquí a la gente de Tecno Innovaciones para quienes dicen bien el día ahí está tu hijo Samudio ya lo vi yo natan Samudio estaba desaparecido nos revinió nos da gusto que todavía esté con salud señor este Samudio y que esté que esté que se vea perdido yo creo pero bueno pues ahora sí mi querido Samudio está bien tu regalo antes de empezar me gustaría agregar algo otra cosa igual esto en esta ocasión va a ser aparte lo de las redes la parte de aire acondicionado acuérdense que ya tenemos la integración junto con este Coolmaster en el cual este podemos instalar cualquier sistema de aire pero nos han hecho llegar bastante información manuales equipos en los cuales tampoco nosotros los conocemos y nos apoyamos de la gente de Cool Automation para que nos ayude a comprender si se puede integrar con los diferentes protocolos de comunicación no ha sido exitoso al 100% ya que a veces nos ofrecen o nos envían información de un termostato o nosotros técnicamente leemos el termostato pero no sabemos la capacidad del equipo si es compatible con BRF BRB este BATNEC y muchos de los conflictos que puedan existir o que puedan tener ustedes es en el control del aire necesariamente ustedes como integradores tienen que pedirle a la gente o a los ingenieros que están en el aire acondicionado en los domicilios el solicitarle la información de saber si es compatible o no con este tipo de protocolos BRF BRB o BACNET para que estos sistemas se puedan integrar a la plataforma de control y en esta semana Albert hay una hay una expo aquí en el expositivo en el cual es este acerca de todos los aires acondicionados entonces lo que yo les digamos invitaría a hacer es visitar para que los fabricantes los distribuidores de aire acondicionado les ayuden a entender un poquito mejor cuáles son los sistemas que si se pueden integrar y cuáles son los sistemas que no ya que nosotros no somos expertos en aire conocemos pero si es necesario que hagan esta visita a los que están aquí en la ciudad de México los que lleguen a venir para que puedan comprender un poquito mejor acerca del aire acondicionado y así no tener tanto conflicto ni reenvío de tantos correos acerca de los dispositivos que se puedan integrar y otra cosa importante aquí cuando manden por favor la solicitud de sus aires acondicionados manden la información completa de lo que están tratando de controlar porque si no nos mandan el nombre la marca el modelo y las fichas técnicas de los sistemas que quieren controlarnos es muy difícil a nosotros determinar cuál es la interfase o el sistema que necesitan utilizar ok por favor información completa ahí les puse la información es 19 el 21 de septiembre para la gente que quiere conocer aires acondicionados la gente que distribuye aires y los que integran pues si sería una buena una buena visita y tener un feedback de otras personas que son especialistas en aire acondicionado para que si ustedes también puedan integrar de manera más fácil cualquier sistema de aire acondicionado y no tener estas lagunas literalmente de información acerca de cómo se controla un aire acondicionado entonces digo ahora si viene lo mío ya les platicamos acerca de la red la parte del aire acondicionado lo que nos urge y nos ocupa hoy en día es la versión 3.4.0 esta versión antes de que empieces me voy a mutear para que no se enojen y me regañen y estoy monitoreando las preguntas por si usted tiene algo que decir o algún comentario con mucho gusto voy a interrumpir a Zamudio ya saben que me encanta estar interrumpiéndolo es tu chamba ya yo sé que oye aquí tenemos hablando de podcast aquí tenemos a tu fuerte este ¿cómo se llama? ay se me fue el nombre el de la cotorriza a Ricardo Pérez a Ricardo Pérez ¿dónde está? está ahí en oficina está con tu hermano Ariel dile que si nos lo presta ¿no? para que bueno para que nos cuente unos chistes bájate con él no déjame bueno la máquina y este si quieres al final a ver si esto va a existir me voy a poner en mute porque voy a entrar a mi masaje tailandés pero aquí los estoy escuchando ¿va? ay tailandés órale así puso así puso con la zurdo en el chat me estoy robando su chiste sí sí con la zurdo bueno ya me callo dale vámonos bueno esta versión que trae trae nuevos sí con los modernizados y ya fácilmente reconocible es un selector de color de temperatura rediseñado esto es para la parte de la iluminación de Vibran tenemos la interfaz anterior que era una rueda de color ahorita esta interfaz ya se modificó y también la parte de integración de las cámaras Luma que va a contar con la inteligencia artificial y reconocimiento de humano coche y animal esta parte la platicó Albert la semana pasada en la cual existe Luma Bridge que puedes monitorear hasta cuatro cámaras y en las cuales puedes tú ya recibir alertas o notificaciones acerca de lo que está sucediendo a través de esta cámara más adelante les vamos a dar toda esta información les vamos a decir qué cambios hace en qué circunstancias puede funcionar mientras tanto ahorita solamente es el lanzamiento dentro del software pero más adelante va a llegar el hardware para poder hacer este tipo de circunstancias como le dice aquí productos lanzados no hay un hardware perdón hardware nuevo yo creo que ya hablando ahí con Albert y con este Juan Pablo Betancourt más o menos para octubre ya se van a lanzar los productos que los que llegaron a ir ese día los pudieron ver y posteriormente les vamos a dar toda la información correspondiente a este tipo de productos ahora las nuevas características y capacidades el selector de color y temperatura de color rediseñado ahorita yo en esta ocasión ya pude por fin poner una interfaz en la cual podemos prácticamente ver cómo es que está esta parte del interfaz de control 4 ahorita tengo yo en el sistema la versión 3.3.3 en el cual en la parte de la iluminación pues sigo viendo la parte vieja digamos la silla anterior de la parte de la interfaz de color un punto importante para la actualización cómo la pueden hacer la pueden hacer a través de oversea o a través del composer en esta ocasión ya como receta de cocina yo ya tengo habilitada la parte de oversea y en la cual aquí ya no habría tanto problema porque ya hice una configuración en la cual pues todos estos dispositivos son los que tenemos en la sala de capacitación no invadimos a ningún cliente y aquí es donde podemos hacer la prueba y error de lo que puede pasar en oversea prueba y error a qué me refiero a que esto lo puedo yo disponer literalmente y poder hacer actualizaciones cambios en el cual en el cual no puedo afectar a ningún cliente y como lo ven aquí creo que es un buen momento para que hagamos un comercial de oversea para los que no tienen idea de qué estamos hablando oversea es la plataforma de monitoreo remoto para los sistemas de automatización de control y la mayoría de las marcas de snap one y que no está usando oversea está perdiéndose de mucho de bastante como pudieron escuchar no sólo pueden monitorear y controlar dispositivos remotamente pero también pueden actualizarlos el que no lo ha usado vive como 50 años en el pasado además de que está esta plataforma incluida en casi todos los dispositivos de snap y control es totalmente gratuita para todos ustedes ahí lo tienen chequenlo por favor oversea en el calle oval ok bueno entonces las dos las cuestiones ahorita importantes es que si ustedes no quieren acudir al sitio lo pueden hacer a través de oversea la otra es de manera local conectándose al proyecto ustedes pueden conectarse de la manera tradicional como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo es conectándonos al proyecto nos vamos a la parte de tools y en update manager ahí es donde podemos hacer la actualización entonces ahorita como ven la interfaz literalmente está algo normal como lo veníamos conociendo no hay cambios tan drásticos en esta interfaz aquí tenemos aquí tenemos la parte de multidisplay driver se acuerdan lo que habíamos hecho la semana pasada aquí ya está la interfaz aquí ya podemos disponer de los monitores lo podemos configurar y ahorita lo que estamos haciendo la actualización pues vamos a hablar de los cambios que se necesitan hacer para que podamos disponer de la nueva interfaz esta parte si es importante hoy en día para los clientes en los cuales el sistema sea más rápido y más intuitivo en la parte del control ya que muchas veces ustedes e incluso a mí mismo nos hemos perdido en la navegación del sistema para controlar diferentes cosas entonces pues aquí ya esta parte de la interfaz pues no nada más aparece el ícono sino simplemente también aparece el nombre del ícono correspondiente a la iluminación a la parte del audio a la parte del video ustedes mismos junto con los clientes deben de sentarse y platicar literalmente cómo es que funciona el sistema seguimos en el mismo abandono de los clientes en el cual pues les dicen ahí está su interfaz muevan los íconos este es para aprender y este es para pagar y usted ahí se encarga de moverle al sistema si cualquier cosa que falle me llama y eso está mal literalmente hoy en día los clientes si es importante que nosotros hagamos mención de las características que tienen estos sistemas para que puedan funcionar correctamente entonces actualizando esta parte aquí ya tenemos la parte del audio y video la iluminación por ahí que hicimos la parte del multidisplay driver y la parte de actualización pues es esta parte en la cual una vez registrado el controlador nosotros podemos disponer de las actualizaciones ok por ahí se me desapareció un tabletop no pasa nada ahorita lo vuelvo a conectar y le damos actualizar esa es la parte importante de esta actualización es la interfaz ¿sale? otra de las cuales otra característica nueva que presenta el sistema va a ser la siguiente en la página de la cámara de la aplicación de control 4 ya está mejorada en este caso déjenme ver si me puedo cambiar de de cuarto para poderles presentar las cámaras de la oficina ¿puedo pasárselas Albert o no? para que puedan ver cómo es la interfaz Albert ya se perdió creo que el masaje turco se lo están haciendo en otro lado ok déjenme conectarme aquí al dealer shop y ver las interfaces de la cámara esto es lo que tenemos en las cámaras literalmente si se dan cuenta ya se ven en miniatura y se ven en movimiento real esa es la nueva característica que ofrece la interfaz de control 4 anteriormente teníamos que seleccionar una para ver el movimiento pero como lo ven ahorita este prácticamente ya lo hace en tiempo real en una parte de mosaico en la cual podemos visualizar prácticamente todas las cámaras aquí lo lo pueden ver el almacén y pueden ver prácticamente el movimiento en tiempo real en modo mosaico esa es una de las características las cámaras que siempre tenemos nosotros son Luma por ahí las que no se alcanzan a ver bien ya son viejitas son las Lining y por ahí tenemos un collage que son las de package entonces esta parte pues literalmente ya las podemos ver en tiempo real ok ya va a depender de la de la aplicación a través de Android o de iOS que también deben de actualizar por favor para los que se preguntan la parte del sistema de alarma la parte del sistema de alarma pues aquí estamos teniendo ya la alarma no les voy a mostrar las zonas por seguridad pero en este caso nosotros para los que se preguntan con qué sistema trabaja mejor nosotros tenemos DSC de NIO y en los cuales esta marca pues estos dispositivos han funcionado bastante bien ya tenemos cinco años con el sistema hemos recibido alertas y notificaciones cuando se activa o desactiva o hay un intruso y esta parte es bastante funcional que quiere decir que para cuando ustedes tengan sistemas de alarma de otras marcas y quieran hacer la actualización y se pierda la comunicación lo que les recomendamos es actualizar los drivers dentro del composer ¿vale? eso es lo que tenemos aquí nosotros ahorita literalmente estamos actualizando el sistema a la versión 3.4.0 lo hice de esta manera para que ustedes vieran cuál es el proceso qué es lo que se debe seguir qué es lo que no se debe de hacer en esta circunstancia pues este aquí literalmente tenemos un core una pantalla T3 por ahí tengo la tabletop igual y le falta pila y ahorita la encendemos para que se pueda conectar y podemos actualizarla correctamente ¿ok? ¿alguna pregunta o duda? me avisas Albert por favor entonces continuando con la parte de lanzamiento en esta parte nosotros este yo creo que ya me fui al PSNA ya me perdí en el aquí está el Kingware del Halo agrega iconos dinámicos para ver y escuchar iluminación y confort y el termostato para una retroalimentación y control más intuitivos que incluye optimizaciones y mejoras o correcciones adicionales en esta parte del Halo Remote también es importante señores para los sistemas que ustedes estén instalando ocupar los drivers digamos que en este caso originales para que el feedback o el estado del dispositivo que se esté controlando aparezca prácticamente en el Halo Remote todavía como cuando salió el NIO que habían algunas carencias en la parte del feedback poco a poco las actualizaciones se van a ir mejorando es importante que ustedes hagan feedback de lo que necesiten o de lo que se pueda ocupar para que nosotros enviemos la información y esto se haga en la parte de desarrollo y se pueda mejorar dentro de los sistemas algo que ya había mencionado antes es la parte de los sistemas de nuevo usuario de manejo de cuentas esta parte es para digamos el administrador principal de la cuenta de control for en el cual ya puede agregar cuentas secundarias y estas cuentas secundarias pueden disponer para el intercom para las notificaciones y hacer un proceso de configuración ¿Madev? eso está bueno porque anteriormente usualmente solo el dueño de la casa porque el contrato del sistema tiene como acceso a la aplicación y no está bien eso porque los demás usuarios de la casa la esposa los hijos no tienen tan fácil acceso al sistema entonces esto le permite a las demás personas de la casa tener acceso a la aplicación y al sistema con sus propios usuarios y contraseñas y configuraciones y está bastante bueno no se toman no exigentes pero ya lo sacaron hay que aprender a usarlo para saber cómo configurarse los clientes si quieres luego hacemos una aquí la tengo aquí en la parte donde estamos usuarios y dispositivos aquí es la parte donde podemos agregar los nuevos usuarios y ocupar un usuario con un link existente en la parte de abajo pueden ver los dispositivos en este caso pues hemos hecho las pruebas aquí de de diferentes dispositivos y en los cuales nosotros podemos agregar un nuevo usuario en el cual le pongamos el nombre el apellido o el correo por ejemplo vamos a poner el de Albert no, el de Albert este estaría bueno este déjenme que cuenta ocupar ayer me corté en este caso este vamos a ocupar un correo en el que cual tengan acceso también es importante señores ya que a veces sus correos corporativos en los cuales no reciben spam o tienen un firewall muy grande no les llega este correo directamente entonces aquí déjenme poner los datos qué tipo de permisos esta parte es la que ustedes tienen que activar o desactivar dependiendo del caso del perfil de usuario bueno aquí la regué porque no me dicen y aquí va el correo ok ok aquí es donde podemos tener esta parte de habilitar los privilegios de esta cuenta en este caso se la activamos por aquí déjenme moverle les pongo déjenme poner el password para los que piensen que es control 4 no es control 4 es otra también fíjense que nos ha tocado a veces algún detalle Albert de que cuando ponen algún símbolo en específico como el de la i el arroba en los password nos genera conflictos en la parte de poder iniciar sesión no entiendo por qué pasa eso pero lo más seguro que para caracteres especiales ocupen los puntos por favor ah dice que este usuario ya existe especifico un correo diferente o sea que correo tengo a ver déjenme poner otro no es que ya todas mis cuentas están de alta Albert entonces lo que dice es muy importante cuando estén creando los usuarios los clientes cuando estén registrando su cuenta por primera vez no inventen el correo vayan con su cliente y pídanle su cuenta de mail porque la van a ocupar le van a dar notificaciones es una cuenta que sí se va a utilizar no pongan la información que no sea real exactamente no se inventen una en específico déjenme ver si estoy fuera y si la tiene ah ya existe no sé cuál a ver tengo otro correo es que ya di de alta a todos eso es muy importante si un correo ya existe señores y quieren agregar otro ya no se puede eliminar el que habían puesto anteriormente entonces este es necesario ocupar un correo nuevo en el cual este ustedes puedan cómo se llama por poder volver a registrar hagan de cuenta que la plataforma de control por si ya ocuparon un correo para una cuenta y necesitan para otro casa para este la aplicación no les va a dejar este usar esa esa cuenta por sí mismo fíjense aquí ya la tenemos aquí ya agregué esta parte hay que verificar siempre hay que verificar estoy accesando a la otra computadora que tengo yo aquí para que este literalmente podamos validar este correo y aquí nosotros literalmente poder editar la parte de de la parte de las notificaciones aquí en la cuenta aquí está mi automotación ok donde está voice control cuenten es que no me va a dejar si no la verifico déjeme déjeme ya bueno pero ya vieron ya ahorita este es aquí donde literalmente hacemos esa parte no da chance de nada parece que tienes pero bueno es aquí donde damos las cuentas vale y bueno la gestión de notificaciones de gestión de notificaciones de eventos en la aplicación en esta parte pueden ser habilitadas y silenciadas y fijadas directamente por el cliente sin necesidad de que su equipo se vea inundado por simples solicitudes volvemos al mismo punto de las cuentas en esta parte de las cuentas este las notificaciones o en las alertas no sé si porque no tenga la licencia Albert no me va a permitir ver esa parte de las notificaciones pero bueno en esta parte de los dispositivos es aquí donde si podemos nosotros configurar ese tipo de notificaciones en este caso las categorías pueden ser de iluminación seguridad de escuchar y ver y la parte de confort y dependiendo del tipo de notificación puede ser una alarma una alerta o información esta parte de información señores fíjense que es muy buena para cuando un cliente se encuentre fuera y se tenga una programación de scheduler en el cual quiera recibir notificaciones de información en el cual diga que las cortinas estén abajo cuando estén arriba se encendió el aire acondicionado es aquí donde ustedes las pueden habilitar y prácticamente dentro de la aplicación poder visualizarlas y al menos estar enterados de que el evento está sucediendo y les llega un mensaje para poderlo notificar e inclusivamente nosotros también para la parte de las de las notificaciones dentro de la alarma pues podemos recibirlos para que este podamos verlos este como un pop out o un push notification y podamos ver en el en el sistema que es lo que está sucediendo ok entonces continuando con esta parte nos falta ver si ya se actualizó este la la el sistema se sigue actualizando aquí es una pregunta bastante buena creo que estos argentinos saben preguntar muy bien siempre todos hemos tenido esta duda y creo que es muy importante si la aclaramos dice una consulta actualizar un proyecto a distancia o sea remotamente es totalmente seguro o es mejor estar presente al actualizar nuestro proyecto que si es totalmente seguro depende Albert yo lo he dicho y algunos dicen que si es seguro si seguro si siempre y cuando nosotros es ahí la importancia de las redes hayamos hecho las configuraciones necesarias y esto va a depender tanto de poner un outlet controlado una red este bien establecida y en el cual tener la seguridad también de que en ese lugar constantemente no se vaya la luz eso es algo que influye mucho o sea independientemente a que tengamos un giga de internet que todo este funcionó perfectamente si por algún motivo o razones circunstancias hay un corte de energía o son consecutivos yo diría que no hay que arriesgarse a hacerlo remotamente también depende de qué tipo de probador de internet tengan porque también si el post el nodo la red que se yo se llegue a caer pues no vamos a tener feedback de lo que está sucediendo otra de las características Albert fíjate que también no han configurado ustedes los DNS o la VPN de los routers de Aracnis es algo que para los que tienen Telmex se puede hacer de manera sencilla y rápida a través de OpenVPN y prácticamente podrían conectarse a través de una VPN para poder acceder a los equipos y ver qué es lo que está sucediendo también es tener alternativas de tener una conexión remota independientemente a la parte de Composer Remote agregar una VPN para tener certeza de que todo esté funcionando correctamente entonces si es seguro sí pero las cuestiones físicas que alguien llegue y desconecte el equipo ahí sí nosotros no vamos a saber qué es lo que va a pasar es algo que constantemente nos pasa mucho con con la parte de la actualización remota dice Leo Reyes yo recomiendo que tengan el Wattbox IP instalado en caso de que un problema pueda configurarlo y pasar un autorreseteo por OBRC o resetear si hay algún problema así es lo que habíamos comentado de tener un Wattbox fíjense que nosotros por ahí cuando hicimos el año pasado o hemos dado los lanzamientos de los equipos les mencionamos también que para mi punto de vista y mejor es que el Wattbox lo conectemos directamente al modem del proveedor de internet si me explico y esto necesariamente por si necesitamos nosotros reiniciar el router principal al menos tenemos comunicación directamente con el dispositivo de Wattbox esto no afecta a Oversee esto al contrario el equipo tú lo registras en Oversee mientras tengo una conexión a Oversee tú puedes reiniciar los outlets que tú quieras y en este caso también puede ser directamente a un switch o a un controlador en específico o inclusivamente al propio router entonces es ahí uno de los tips importantes que también lo menciona Leo hay que utilizar Wattbox y conectarlo al modem del proveedor entonces en esas circunstancias Albert lo que recomiendo si lo pueden a ver nada más quiero que les quede bien claro lo que acabas de decir miren el Wattbox nosotros por medio de Oversee lo podemos controlar de forma remota que quiere decir que los puertos de Wattbox los contactos los podemos apagar y prender remotamente para reiniciar los equipos que están conectados a él entonces si ustedes tienen el controlador conectado al Wattbox en el puerto número uno y yo resuelto el puerto número uno el controlador se va a reiniciar y así todos los puertos lo primero que tienen que hacer es registrarlos bien ponerles bien sus nombres para que sepan que hay en cada puerto pero lo segundo más importante es que obviamente ustedes pongan el router y la red conectada al Wattbox pero no el modem el modem del proveedor de internet el que les está dando el servicio de internet que es siempre una compañía que da un servicio en un importante país que estén aquí en México es Telmex Total Play E-C-A-T-M-T etcétera ese modem lo tienen que conectar a a la al Wattbox si quieren pero el servicio de internet que sale de ese modem lo tienen que conectar de un lado al router y del otro lado a la barra de Wattbox ustedes no conecten el puerto de internet de la barra de Wattbox a su router de Aracnes porque entonces si el router de Aracnes se va no van a poder ver la barra de Wattbox siempre no van a tener conexión a internet ustedes tienen que conectar tienen que tener servicio directo de internet desde el modem hasta la barra aquí lo voy a pasar Alberto mira aquí lo tenemos configurado aquí en la oficina estamos entrando a la barra directamente que está en el rack principal y en el cual ya cada uno de ellos está personalizado que cada outlet especifica qué equipo podamos nosotros reiniciar de hecho aquí en la IP tiene la IP pública espero que no puedan entrar ahí el Ramoncito nos ayudó en el Firewall y aquí ya tiene su IP normal que directamente proviene del modem y prácticamente aquí nos está diciendo cuánto consume cada uno de los dispositivos entonces lo que vean el puerto nosotros tenemos en el puerto 1, 3 y 5 los proveedores de internet si por alguna razón deja de proveer internet alguno de estos y lo podemos reiniciar desde acá ok en el caso de un de un proyecto residencial lo más seguro es que solo tengan un proveedor de internet no van a tener 3 nosotros tenemos 3 porque Samud es un salvaje es un animal tenemos 4 y no tienen límites por eso no pero pero fíjate espérame ahora déjame a mí interrumpirte esa es una de las cuestiones también muy importantes en las cuales por qué tenemos tantos servicios de internet señores aquí estando nosotros a veces 12 nos han ido y solamente con uno nos hemos conectado entonces la parte del servicio redundante en una casa como que tampoco es tan bien visto yo lo acabo de hacer mejor contraté dos servicios básicos porque para las actualizaciones remotas en donde falla mucho el internet yo recomiendo tener dos compañías porque si no en el momento de que hagamos alguna actualización remotamente y esto se nos pierde el camino pues nos va a generar costo en trasladarnos hasta el sitio y poder hacer las configuraciones correspondientes entonces no es algo que nosotros tengamos 2 gigas sino simplemente lo hacemos por la parte redundante que si llega a fallar un servicio podemos entrar en otro acuérdense que tenemos compañeros fuera de la Ciudad de México que se conectan remotamente y constantemente dependemos del servicio del internet ya sea a través de Easy de Total Play o de o de Telnet entonces lo importante de aprender aquí es que tiene que haber el la barra de Onebox tiene que estar conectada a internet para que se conectan con la barra obviamente si no no pueden verlo pero el servicio de internet no puede venir de nuestro router tiene que venir directamente desde el model correcto ya lo demás aparte del Wattbox viene ya directamente al model como el router el AN110 el ER310 o el package pues ya estos literalmente se conectan al servicio de internet y es toda tu infraestructura de datos en toda tu casa o de red en toda tu casa entonces es aquí un tip muy importante ahí pansechi pues tómalo en cuenta hazlo de esta manera pues para que tengas la seguridad de que si llega algo a fallar tú al menos puedas reiniciar los equipos remotamente y también ¿sabes de qué depende mucho Albert? del tiempo o sea cuando hagan actualización remota no piensen que en 5 minutos se van a poder conectar nosotros digo tú sabes muy bien que hemos hecho las pruebas y literalmente llegan a tardar hasta 30 minutos entonces para que no se preocupen de que si algo pasó sucedió en el momento de que la red se perdió o el equipo ya no respondió yo les recomiendo que esperen unos 30 minutos para poder esperar a que todos los equipos se vuelvan a poner en línea nuevamente y ahora sí poder conectarnos remotamente y verificar que esto ya haya sido actualizado como por ejemplo en esta parte aquí literalmente ya se actualizó muchas veces ustedes lo que hacen y me consta es híjole este se quedó ahí no sé qué hacer ya me tengo que ir desconectan el equipo de la luz lo vuelven a conectar y es ahí donde se pierden el camino pierden el camino me refiero a que simplemente dejó de recibir la actualización y es algo que nosotros ya no podemos hacer nada en la cuestión de poder restaurarlo ahorita literalmente lo que está haciendo el equipo se va a reiniciar que acabo de habilitar todos los servicios después de la actualización y una vez que acabo de revisar hay que esperar yo les recomiendo que nunca actualicen en las tardes siempre al día siguiente al iniciar su trabajo para que así ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo ya que también pasa y ha pasado de que muchos agarran y dicen ah con que se quede actualizando mañana regreso y ese mañana regreso el equipo literalmente ni el director se puede habilitar o simplemente el equipo desaparece de la red e inclusive al hacer un factory reset ya el equipo ni siquiera responde entonces no es algo que nosotros este literalmente tengamos la culpa bueno podría ser que sí pero que lo hagan a propósito yo siempre que lo he recomendado háganlo y también traten de hacer las actualizaciones cuando menos gente de la casa va a estar utilizando el sistema exactamente si lo hacen en la tarde noche cuando tienen ahí los van a matar hagan la actualización en la mañana cuando no hay nadie en la casa exactamente cuando no hay nadie o que tampoco cuando estén en obra porque pasa que estemos trabajando con el carpintero con el electricista con el aire acondicionado con el plomero y se les ocurre por algún motivo razón o circunstancia conectar alguna máquina taladro o tierra y que se yo genera un corte y este corte literalmente haga que se pierdan los equipos y pues ahí va a estar el detalle también es importante señores que cuando ustedes hagan la actualización aquí ya como lo pueden ver ya se actualizó la versión 3.4 cuando hagan la actualización literalmente verifiquen esta parte que el equipo se haya reiniciado no hay que dar no hay que dar reconectar y ver el estatus inmediatamente sino simplemente esperar a que en el local system aparezca el dispositivo disponible para conectarse ya incluso aquí te aparece un mensaje del estatus que está disponible para conectarse allá haciendo esta actualización señores pues lo que va a modificar dentro del de nuestro navegador pues va a ser literalmente este los iconos que acabamos de mencionar y literalmente este ya vamos a ver lo que ofrece la nueva plataforma entonces cuestiones importantes es la interfaz esa es una de ellas este la otra es este la parte de las cuentas que es la que acabamos de ver ahorita y posteriormente este también vamos a la parte de ya se me había olvidado Albert déjeme reiniciar esta parte déjeme conectarme ya más habíamos visto ah y la interfaz de la iluminación con Vibran o sea la parte del pickback de los de los colores déjame ver si se puede conectar vamos a esperar se está conectando y bueno esto es algo importante que que pues deben de hacer que deben de conocer para no generar conflictos dentro del sistema ok entonces vamos a esperar que aparezca el el controlador y literalmente ya vamos a a reflexionar el navegador pues para ver esos cambios que que nos generó el sistema ¿alguna duda? pregunta por ahí Albert a veces interrumpe cuando no es necesario pero bueno en esta en esta actualización si hay una pregunta dice Trillo ¿qué balanceador de carga tienen para los tres ISP? ah no pues ahí tenemos a Ramoncito Barragán que hizo ingeniería inversa él es muy bueno en esa parte ocupó es un software que con una tarjeta de la red de multipuertos tú puedes configurar tanto como router como firewall como servidor entonces ahí Ramoncito se hizo esa parte con Aracnis solamente puedes tener este Dual One de hecho el Dual One yo aquí lo tengo déjame déjame entrar y ese es balanceador pero hay dos circunstancias el balanceador del router de AN310 cuando tú activas la parte de balanceo elimina la parte de file over aunque se refiere de que es una u otra y ahorita lo podemos ver a continuación aguántame tantito estoy entrando al al model digo y es y esa es buena pregunta pues porque así ustedes determinan realmente qué tipo de servicio van a ocupar dentro de una casa mira aquí este es el el router que nosotros tenemos aquí como puedes ver W1 tenemos un W1 tenemos 2 y tenemos la LAN 4 alguien de ustedes y esa es su como una pregunta de examen ¿saben por qué utilizo el puerto 4 del router de Aracnis? ese es algo para los que han estado aquí en el webinar los que han visto los manuales los que ya trabajan ¿qué les quieres dar de regalo el que te conteste correcto? no sé que nos mandamos unas donas o unos tacos la semana que viene unos tacos sudados va va un taco sudados dice dice Leo sí pero Leo caben la respuesta no señores es importante y es algo que no es que porque nosotros nos pongamos la camiseta le echemos flores a los equipos simplemente hay que leer prácticamente el manual y entender para qué es cada uno de los puertos y así nosotros poder ayudarnos a mejorar la estabilidad de un sistema eso es muy importante ya que ya se dio a cuenta Albert que no les gusta leer entonces pues ahora hay que obligarlos a que aprendan para que ustedes mismos agilicen sus proyectos ni siquiera el beneficio es para nosotros es para ustedes para que los proyectos sean más rápidos mejor establecidos y pues entre más ingresos tengamos pues mejor nivel económico vamos a tener y sin tener tantos problemas que nosotros ya conocemos o que nosotros mismos provocamos al meter otro tipo de cuentas dice Leonardo Reyes si es una conexión que tiene la capacidad de ser WAN y LAN al mismo tiempo adicionalmente su conexión es dedicada de un gigabit y conectarse con el link account esta parte y tiene toda la razón Leo ahí le ya se ya se ganó sus sus datos de la semana que viene es esa esa parte en la cual este es la que la que especifica y lo dice no al mismo tiempo pero se configura como una u otra que quise decir y ahorita nos va a responder esa parte y es algo que también influye mucho en las actualizaciones y no es algo que nosotros no queramos el que en específico ustedes no puedan conocer o no quieran entrar y lo especifica aquí en el en el router déjenme ponerlo aquí donde lo tengo ya tengo tantos equipos en los cuales fíjense bien la configuración ahí Adán Prillo pon atención tantito acuérdate que tenemos dual one pero déjenme irme a la página de snap para verlo físicamente la imagen y ahorita este les voy a decir cuál es también el beneficio que puede tener este puerto 4 bueno en pocas palabras lo que menciona Leo de este puerto utilizar el 4 es de que es un puerto gigabit estos puertos los L1, 2 y 3 son puertos LAN básicos en los cuales llega hasta 670 megabits por segundo que quiere decir no es un puerto que llega al giga pero si tiene mayor velocidad aparte del de 10 100 y el L4 tiene tres características una puerto gigabit puede ser configurado como LAN o puede ser configurado como un tercer puerto WAN ¿sale? esta parte cuando ustedes entran a la configuración la pueden configurar con un tercero y en este caso pueden tener hasta tres servicios de internet en un mismo router el balanceo de cargas no quiere decir que va a ser la suma de los megas de los proveedores de internet sino literalmente va a distribuir el tráfico para que cuando un un ISP esté saturado pueda salir por el otro y así literalmente pueda balancear valga la redundancia la carga de internet en los dispositivos podemos entrar aquí en tools en un instantito ya me acordé si lo configuro ahorita se nos va a ir todo el internet entonces ustedes en el puerto 4 literalmente pueden hacer esa configuración de un tercer WAN e inclusive el puerto es gigabit por eso es que lo tengo conectado de esa manera ok déjame se cargue tantito no es algo que como les decía nosotros estamos echando flores aquí en esta parte aquí es donde se habilita en el modo WAN aquí como lo ven no lo voy a hacer ahorita porque literalmente me quedo sin internet y nos quedamos sin webinar pero aquí es donde pueden configurar el tercer WAN para poderlo ocupar en la red en un tercer servicio o proveedor de internet y el puerto es totalmente gigabit entonces ahí tienen ese beneficio señores no es que por algo por el precio que porque ser igual este aracnes o partner de control tiene que ser caro sino realmente hay que conocer las funcionalidades que tiene este equipo entonces es ahí lo menciona bien Leo en el cual pues no solamente es un cuarto puerto sino también puede ser configurado déjame pasarme la página aquí está ok aquí lo podemos ver este puerto 4 viene en un combo este combo ¿cuál es? puede ser a través de RJ45 tanto LAN o WAN o a través de SFP o a través de una conexión de SFP y el puerto si sigue siendo gigabit para los que conocen que es un puerto de SFP puede ser de hasta 10 gigas pero en este modelo literalmente es hasta un gigas entonces tomen en cuenta esa parte en el cual si es bastante funcional al utilizar este tipo de dispositivos los nuevos pues ya los los lanzaron aquí vienen los otros nuevos esto es ya la nueva línea en el cual ya incluso vean la velocidad que podemos tener en ancho de banda ahí en Estados Unidos yo creo que mínimo tienes un giga ya de internet como servicio normal ¿no Albert? pero aquí en México todavía seguimos manejando los 100 megas como servicio básico entonces ¿has probado el Starlink o no? no, no he probado el Starlink ¿lo compramos o qué? si alguien ya lo probó que nos diga por favor dice el cuerpo 4 también comparte para módulo de fibra muy bien dice dice Pablito Álvarez antes de que te sigas dice me ha pasado que no es conveniente el balanceo cuando se hacen conexiones a servicios bancarios y por el balanceo detectan un cambio de IP cancela las transacciones se puede programar de alguna forma que para algunas aplicaciones o advenciones no ocupe el balanceo o sea lo que él dice es que ¿puedo yo programar que para que cuando yo entré a servicios bancarios no haga el balanceo? es que ese sí está complicado necesitaríamos hacer una ruta estática para que no suceda eso esa regla en este programa le vino a Ramón porque él él sabe hacer las rutas estáticas para que de tal dirección de que se conecte a tu compo solamente salga a través de un proveedor de internet eso sí se puede hacer pero digo ahí en esa parte señores digo aunque conozcamos pues el experto realmente es el que nos ayuda ahí Ramoncito en el cual nos hace esa parte de los de los bancos y literalmente digo podemos hacerlo sí pero en esa parte es digamos que segmentar o hacer una bilan para que salga a través de un solo proveedor de ISP déjenme se sigue reiniciando el core 1 y ahorita ya nos conectamos entonces también es también digamos el habilitar el balanceo de carga señores para los que juegan en línea no es tan convincente también hay que hacer un ruteo estático para que solamente salga a través de una guana pero para el balanceo no es promedio a la velocidad sino que se hace por sesiones el rato decide si se va por un móvil o por el otro pero por sesiones entonces no debería estar haciendo lo que nos dice su tablito es recomendable tener el DNS de ambos guan iguales para que se pueda balancear de mejor forma pero usa 4 8 pero fíjate Albert que yo digo tú cuando hablé a la parte de ver si y vimos la parte de que los episodios están fuera de línea la recomendación que me hicieron en en el snap fue que los DNS nada más se configuran en la LAN ¿se me explicó? no en las WAN solamente en la LAN para que así una vez que se direccione el equipo automáticamente obtenga el DNS no importando es lo que me especificaron no importando que DNS tenga cada uno de estos problemas aquí literalmente ya lo deshabilitamos mi estimado león entonces la recomendación que nos hizo este snap fue literalmente que solamente configuremos los DNS en la LAN y la parte de los WAN literalmente que quede por default sus DNS porque así obtiene la parte de la IP y específicamente a los DNS directamente de Google y en esa parte es la que se configuró eso es lo que nos recomiendan en algunos casos si es mejor utilizar el DNS en la WAN pero en otros casos no entonces aquí es así como lo tenemos estimado león acá va a depender la configuración yo como lo que iba a decir ahorita en los juegos en línea si también es importante el marcar toda esa parte porque como es un balanceo a veces dependiendo del PIN puede brincar de un punto a otro y puede haber una desconexión remota una desconexión literalmente entonces si es importante que se especifique cómo es esta configuración por ejemplo vamos a suponer un perfil de un cliente que en el cual él solamente se dedica a su casa a ver películas a la vigilancia y a las tareas básicas que si llega a tener hijos pues lleguen a ser no habría ningún problema en hacer estas configuraciones para audio, video música películas y juegos pues bastante funcional en promedio tendría un buen ancho de banda y en ese ancho de banda pues literalmente todo fluiría de manera correcta pero apuérdense que al tener el balanceo el fileover lo perdemos entonces miramos la prueba de aquí de internet tenemos hasta 500 de ancho de banda 520 530 puede variar dependiendo de la demanda que nosotros tengamos dice por ahí fíjate que dice Starlink es una maravilla vía remota funciona perfecto pero ahí les va la semana pasada del Starlink hay un conflicto y hable literalmente con Control Port y se especificó que Starlink para las cámaras de Luma hay un conflicto en la parte del NAT esta parte del NAT es el Network Address Translator en el cual si tú pones tu red y pones el Starlink hay un doble NAT en el cual los o las cámaras a través de los NBR no pueden ser visualizadas a través de LumaLink entonces es algo que para algunos casos si es bueno Starlink por la cobertura pero en otros casos para un sistema más complejo en cuestión a cámaras o asistencia si puede tener a llegar conflictos bueno dice dice Leo esta recomendación también me la dieron en Snap es la que se refiere con la parte de Dual One déjenme abrir este el Composer ya estaba yo actualizando pero después de tantas 20 ventanas que abrí ya no sé cuál es la que dejé disponible ok déjame salirme de aquí y cerrar los Composers entonces digo aquí ya va a depender del proveedor si es algo básico hasta con un Telmex de 50 megas funciona bastante bien pero si es este algo que en este caso nosotros ya tenemos cámaras este alarma conexión remota VPN si se requiere de una una mejor instalación se preguntarán ustedes oye ¿y por qué no utiliza Saracnis en la oficina? pues porque nosotros como son corporativos se necesita otro tipo de seguridad entonces ahí el buen Ramoncito nos hizo favor de hacernos esa configuración con este servidor él le llama Farworld él le puso las propiedades y las configuraciones necesarias para que nosotros nos conectemos de manera estable a la oficina y pueda tener conexión remota los los este los los importantes importante nos cobró una maldita fortuna pero nosotros no ahorramos en redes así que por favor ok ya estoy conectándome al equipo ya en esta parte ya me estoy conectando nada más déjenme ver esa parte ya nada más para concluir y literalmente poder ver esta esta opción entonces ahí mi estimado Adán ya depende de ti de cuántos servicios de proveedores de interés vas a ocupar pueden ser hasta 3 y ya sabes cuál es el puerto que puedes ocupar de hecho de hecho cuando tenemos la parte WAN aquí tenemos dual WAN aquí vienen las reglas en habilitar el log balance y deshabilitamos el link de file over o sea que quiere decir de que si apagamos este literalmente nos van a entrar los dos servicios pero en modo file over que quiere decir que vamos a ocupar el WAN 1 como principal y en otro caso que el WAN 1 pierda aquí tiene la parte del servicio de detección de red automáticamente se va al WAN 2 entonces este hay dos factores en los cuales tú puedes determinar balanceo o file over y aquí literalmente es donde se conecta el método de la detección para que tú el sistema prácticamente manda o el router manda un pin constante para que en cuanto se pierda haga ese cambio cambio literal en el router propio entonces me gustaría haber habilitado el router de este el tercer WAN pero pues nos quedaríamos sin internet señores entonces es ahí espero que les haya ayudado esta información y conocer más las características ese es un punto importante ahí el buen Leo ya ha estado trabajando durante mucho tiempo con Aracnis y digamos que puede ser un experto en el cual les puede dar la certeza de que si está funcionando y que puede ser estable esa es la cuestión y lo que buscamos es esta estabilidad de los proyectos para que no haya conflicto en ello ok ya actualicé ahorita ya el sistema ya tenemos la versión 3.4.0 por ahí se me desconectó la pantalla no pasa nada esta Touch está actualizando y esta pantalla creo que ya la quité la utilicé para probar no pasa nada ahorita la eliminamos y bueno vamos a ver que nos ofrece la interfaz este pues es una una personalización más aquí vamos a ver que nos pasan las luces lo que habíamos mencionado de la interfaz de las luces los íconos y las características si es necesario ahorita te reinicio la aplicación para que se vuelva a conectar yo creo que Leo si se ganó sus tus tacos Albert no sé allá Leo le tienes que mandar unos buenos tacos porque 100% y miren no lo decimos ahora si como dice Albert nuestro invitado especial y de todos los voy a desleo porque es la persona yo lo puedo decir personalmente que trabaja con los equipos necesarios para generar sus proyectos y generar ganancias en pocas palabras hace lo que tiene que hacer como se debe de hacer punto y es algo que a él le ha ayudado y nos puede nos puede dar fe y legalidad de que realmente sus proyectos han sido funcionales siguiendo las reglas de lo que se tiene que hacer o sea no es algo que nosotros estemos inventando sino este literalmente hace lo que se le pide con lo que pueda trabajar y ahí dice ahí dice el tu cuate con la sorda y el amor pues no es el amor pues con la sorda siempre tiene problemas porque cada anda como se dice agarrando proyectos este haciendo proyectos con otros dispositivos entonces creo que aquí creo que este driver no viene actualizado solamente viene actualizado con la parte de driver ok pues ya está la actualización Albert nada más que no sé por qué no me dio la interfaz yo creo que es por el tipo de driver pero aquí ya está la personalización que es la misma ya la habíamos hecho anteriormente no hay ningún cambio digamos para los que manejan la 3.3 no hay ningún cambio como tal hasta la 3.4 entonces es ahí y necesariamente que les recomiendo que hagan las las actualizaciones correspondientes es importante pues hacer lo necesario para que esto funcione sin tener tantos conflictos no no por algo nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo con el sistema y lo que viene Albert aquí son nuevas mejoras en la nube con OVRC esta es una versión beta en la cual nosotros ya vamos a poder entrar a través de una herramienta que se llama Pro Tools que esta Pro Tools se llama unas categorías para podernos conectar remotamente al equipo en modo terminal y en el modo terminal literalmente hacer una revisión del sistema esto puede funcionar para los que manejan línea de comando el poder entrar y monitorear el estado del controlador a través de Pro Tools entonces también es importante y vuelvo a recalcar las actualizaciones o las instalaciones de su sistema en esta parte de las categorías si nosotros nos conectamos a algún controlador se me agarraron uno al azar aparece una sección que se llama Pro Tools ok la perdí configuración en esta no me la dan no sé si me la voy a dar en el otro aquí está no es que en esta cuenta no la tengo habilitada no la tengo habilitada no la tengo habilitada pero el Pro Tools literalmente nosotros ya vamos a poder conectarnos este en modo consola a los controladores para poder integrar aquí está el modo Pro Tools podemos hacer podemos hacer un tracer root podemos tener un emulador de terminal para los controladores utilizando SSH Hotel Net y poder ver el estado de los puertos habilitados para podernos conectar remotamente en esta parte nosotros podemos literalmente poder hacer un tracer root dentro como si nosotros estuviéramos localmente en el equipo ahí si no se puede conectar intento otra vez dealer.control4.co ok igual porque no lo habilitado es una versión beta entonces en esta cuenta no la tengo ya me metí en esta cuenta pues porque aquí no tengo como se llama no afecto a nadie para que nos podamos conectar entonces ahí sale de Google vamos a ver que será el tracer root entonces esa es una de las ventajas que ahorita en lo que se conecta podemos podemos utilizar aquí está el tracer root es una empresa de ruta por donde pasa y cuánto tiempo es el que se tarda y va a depender del número de intentos dice que normalmente hasta 30 y paquetes de 38 bytes saliendo desde este gateway el 8.1 es el total play se va al carrier de total play y brinca llega al de Google y el de Google llega hasta el host hasta el último host entonces esta es la el tracer root lo que hace es trazar la ruta por donde pasa oh bueno pues ya estamos mi estimado Albert algo más que quieras agregar algo más que quieras tal que digan que no hagamos cosas técnicas no yo estoy todo perfecto si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario es ahora cuando los tiene que hacer ya la la semana este pues esperamos tener la información de lo que viene si eres y como lo dijo Albert en el principio por favor hagan los proyectos con los equipos necesarios o recomendados por favor porque si no esta parte va a evolucionar más adelante señores y es algo que si ustedes se quedan atrasados ahí es donde van a perder muchos proyectos así que así que pilas señores oigan también si tienen algún tema del que quisieran que hablemos que no lo hemos considerado no lo hemos tocado por favor háganoslo saber para que con gusto preparemos el contenido para ustedes y puedan gozar de una charla de aquí del doctor Samuel de una charla de aquí le pido ahí en el chat el link para el webinar de la semana que entra va a ser espectacular yo ya lo escuché se ha producido en la historia de los webinars ya lo viste ya lo vi voy a leerle la semana que entra tengo poderes que no todos tienen también me late el link al canal de youtube control fue en español ya somos 1240 y tantitas personas conectados a esta gran comunidad necesitamos para ayudarnos y apoyarnos gracias a todos los que se conectan desde México desde fuera de México en todos los países de América Latina prácticamente Estados Unidos España nos gusta tenerlos acá nos gusta hacer comunidad de habla hispana así que no dejen de hacerlo por favor este su casa y estamos aquí para servirles señores cuando vean a Samudio van a ver los que no lo conocen le van a dar un abracito parece un oso gigante es muy tierno Samudio es muy tierno luego ya les muchas pues ya está mi estimado Albert espero que para los que hayan estado conectados pues los ya no se Albert no te escucho no aquí me es mejor así ahí sí ya a ver qué decías les digo les digo que gracias a todos por conectarse es lunes y ya por lo menos en la ciudad de México ya es después de mediodía ya estaría bien que se levanten de su cama se sacudan las sábanas que vayan a los dientes y se toman a trabajar que vayan a la expo de ahí para que aprendan un poquito más vayan vayan a vender control por favor es correcto y ya pónganse por favor abusados en las pilas vamos a vender mucho muchísimo que necesito pagar mi masaje tailandés y ya sálganse váyanse a trabajar gracias señores nos vemos por favor y sin falta la semana próxima les mando un beso en el pespueso y obviamente a ti también mi querido Samudio y a Letty que nos ayuda a organizar todo esto para ustedes Larry quiere que le mande un saludo le mando un saludo a Larry a Kerry a Henry y a Barry los hermanos Cañonga a todos ellos les mando un saludo a toda la familia Cañonga ya estamos señores está bien Albert pues ahí estamos en contacto vamos a seguir aquí cualquier duda que tengan señores todavía tengo la parte de binary para los que quieran seguir aprendiendo pueden tener una cita y aquí les puedo dar un pequeño curso yo les puedo dar un pequeño de otra cosa nos vemos el lunes gracias a todos señores gracias hola Alberto nos vemos hasta luego bye bye Gracias.